¿Qué es la asociación de café? En el sector, donde prácticamente era un barrio abandonado, entonces a medida que empezamos con el cultivo de café, todos los jóvenes empezaron a tener trabajo y regresaron de las ciudades para seguir trabajando, donde la vida era mejor para ellos. El emprendimiento que tengo ahora justamente es una cafetería para dar el servicio de la planta a la mesa, toda la trazabilidad del café que conocemos y dar la explicación de cómo es el cultivo aquí en Quito. Y que por ende es café de Quito porque estamos dentro del sector de Pichincha. Las expectativas de ellas, al igual que todos los jóvenes tenemos nuestros propios lotos de café, la idea es tener el café de calidad y poderlo sacar fuera, que sea un precio justo por todo el esfuerzo que hacemos en cultivarlo. Entonces esa es la expectativa de que año tras año tengamos más calidad y poder venderlo sobre todo a muy buen precio en base al esfuerzo que hemos hecho. Pues básicamente empezamos con el apoyo por lo público en las conexiones que tenemos hacia el comercio. Entonces el apoyo que nos puedan seguir capacitando sobre cómo tener mejor la calidad, cómo podemos mejorar si llegamos a un estándar de calidad, cómo podemos mantener esa calidad o a su vez mejorarla. Pero también es muy importante las conexiones de comercio, no tenemos muchos compradores de fuera, entonces el café se está quedando ahí, entonces es como una forma de decepcionarnos, que cultivamos, nos esforzamos y el café no sale, no se vende. Es ahí ahora que estamos con las parcelas que tenemos recién prácticamente de un año y que ya va a empezar la minería. Entonces estamos con esa preocupación de que si pasa la minería, ¿qué vamos a hacer con todos nuestros lotes? Entonces esa es otra preocupación más que tenemos. Claro, porque estamos trabajando para eso, para dar ese producto de calidad y también tener un consumo de calidad interno, que es muy importante y que eso no vemos que tenemos, el consumo de calidad interno. Claro, exactamente por eso, nosotros le ven prácticamente como solo el que cultiva y hasta ahí se quedó. Entonces no dan esa importancia que tenemos como agricultores, cafecultores, en que ese producto hacemos un gran esfuerzo para llegar. Entonces se quedó en el campo y listo. Entonces sí, estamos en el apoyo de ese valor agregado, que nos hacemos ese esfuerzo para salir adelante y que tenemos muchos conocimientos que a veces dicen, no, solo cultiva y ya.